¡Pónganse los ganchos! Atención Valenzuela de la isla del Cerrito, el primer toro, el primer toro que está en el brete, se va a ir la monta. Atención, estas montas ya entran en la destreza de la monta de toros, no en el ruedo de las vacas. Atención saclada, que ya tenemos los ganadores de la otra monta, monta de vaca, ahora se viene el ruedo de la monta de toros, se va a ir la monta de toros, vamos a correr un poquito más para acá, pueden sacar acá cerquita si quieren ustedes la foto, arrímese, arrímese, señorita no tenga miedo, mantuta el toro, no tenga miedo, no se ría en serio. ¿Dónde va a llevar? ¿Va a ir derecho? Sí, ya sé. ¿Se va? ¿Va allá? Derecho está en el tema. ¿Va a derecho? Está tranquilo el toro, vamos a ver ahora cuando le pierden los pierdos. Valenzuela, hay que encargarlo, porque los jurados están mirando atentamente, hay que encargarlo al toro, no le tengan miedo, hay que encargarlo, porque todo el negro cubo está jineteando. Ahí está señores, se va la primer monta del primer toro, son cuatro toros, ya tenemos los cuatro jinetes. Valenzuela está, Cayetano Ríos, de la Patito, el hijo de Chico Ríos, le tengo una fe a este morocho como el negro creche. Oh, paisano, el hombre de garrones corto, pero de pata pesada, el hijo de Chico Ríos, ahí está el hermano de Kukis Ríos, de Blas Ríos. ¿Cuántas veces anduvimos por los pagos del ingeniero Barbés, allá con Carlos Ríos, con su hermano Kambá, que venía de Buenos Aires, siempre estábamos en la fiesta de su mamá, del cumpleaños con su tierra. Allá en los pagos del ingeniero Barbés, junto a los hermanos Aguirre, con tantos, con tantos paisanos. Se va señores, se va la primer monta, se va la primer monta del toro, se va el brangos, 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 la topada, le aguantó a ver, ahí hay un caballo perdido de Don Canela o un Lobuno, no sé un Lobuno Pampa parece que es lo estoy viendo de lejos un Lobuno Pampa, venga venga a buscar la bandera la gente del Cerrito, acá está la bandera venga paisano es una linda monta vamos a ver ahí se va el hombre de la isla del Cerrito fuerte el aplauso para el hombre de la isla del Cerrito un señor ahí va con la bandera argentina el hombre que inició el primer toro el primer toro que salió en la puerta de Grecia y se viene con el Pampa ahí lo ven ahí está la bandera de Don Canela que venga toda la carrera al hombre con la bandera argentina gracias, felicitaciones nos venimos con el otro toro otro grande jugador se viene apá grande el toro atención que están los ríos el hombre de los pagos de la pasita las localidades se juegan con su representante no, atención los jurados hay que mirar atentamente hay que mirar atentamente quiénes son los campeones de los todos atención con la vuelta de honor yo quiero aclarar al público que no únicamente por la canterada del hombre por el reconocimiento de las iniciadas yo no soy jurado allá están los jurados ellos deciden quién van a ser los campeones está un hombre de la pasito de estos pagos el hijo de Chico Río ¿quién no lo conoce a Chico Río? vamos a brindarle un aplauso ya anticipado a ese moroso a ese hombre de test morena que lo tenga en él a pedir opa mucho viejo salió arrasó arrasó el juicio de Chico arrasó 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 qué lástima levánteme loco del aplauso qué mal que cayó la bola hasta esta mala suerte tuvo el hijo de Chico Javián Villalba de la Verde Javián Villalba de la Verde Javián Villalba de la Verde Javián Villalba qué lástima otra vez será otra vez será hay un lugarcito hay un lugarcito atención vete caballo vete caballo vete caballo vete caballo vete caballo vete caballo sí señor yo quiero yo quiero hablar con el propietario del perro que está en el breche que por favor cuando maten el perro yo quiero comerle la jiba que tiene va a hacer una empanada de la jiba que tiene Fabián Gisalva es el hombre que va a montar Opa bicho hijo a ver si lo pueden ubicar al toro tremendo Ahí están los paisanos entre todos ayudando a ese hombre Es tremendo el toro que tenemos, un segundo tremendo tenemos Y una esquina espectacular, una raza espectacular Ahí lo tenemos al toro señores Va a salir fileteando este toro, el hombre que representa a la verde Atención gente de la verde, el hombre se llama Fabián Gisalva Y es el hombre que está en el que estaba en estos momentos en el rumbo del vacuno Vámonos a brindar un aplauso al hombre de la verde Para darle el aliento necesario que necesita el hombre Ahí lo tenemos, se llama el Fabián Gisalva Hombre que representa a la verde Organizador del espectáculo de esta gran fiesta campestre Hoy en estos pagos organizados por la municipalidad Y el intendente Dominicia que también los atendió Al mediodía hemos disfrutado de un lindo asado a la estaca También de unos chorizos espectaculares, de empanadas Se va a ir la monta de Fabián Gisalva Hombre de estos pagos, un hombre campero Se viene la foto del recuerdo Las camas están tomando imágenes en el brete Porque hay un hombre, hay un hombre que le late el corazón distinto a nosotros El hombre se llama el Fabián Gisalva Hombre que le va a enterrar los hirros en la panza del toro Para salir guineteando Y ahí en las paletas seguramente le van a mirar las patas Este hombre, toda la suerte para vos Fabián Un hombre que nos conocemos hace tanto tiempo En este andar de la gileteada En este andar de la tradición argentina Fabián Gisalva Y va a cerrar un hombre que vive representando a Castelli A la tierra del impenetrable chaqueño Se va, se va a la monta de Manco Vizalva Miren que es, miren, miren 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 Miren, miren, miren Miren, miren, miren con la canteriana para que lo aplaudan su público, el público de las verdes, el público de todos los burbares que vinieron a esta gran fiesta. ¡Fuerte en cuanto! ¡Felicitamos a Castelli! ¡Felicitamos a Castelli! ¡Ahí está, señores! ¡Gracias! Seguramente los jurados van a decidir quiénes son los ganadores. Nosotros únicamente les relatamos la multa. ¡Ahí está el marco! Este hombre representa a Juan José Castelli, otra ciudad que viniera acá a compartir con nosotros. le agradecemos la presencia de cada uno de ustedes de distintos lugares terminado acá vamos a entregar los premios en el otro escenario mayor allá vamos a ir a atención a el otro escenario porque después de esta monta nos vamos a la entrega de premios al otro escenario y no sé qué conjunto va a estar preparado para seguir la fiesta de la verde los hijos del chamomé si señores los hijos del chamomé se vienen al escenario que se van preparando la última monta nosotros nos trasladamos al escenario mayor para la entrega de premios que están ahí todos preparados los premios vamos a entregar los premios en el otro escenario se va la última, se va la tarde y se va también la última monta señoras y señores con esta cerramos la fiesta del año 2011 de este pago de la verde gracias señor intendente por brindarle esta gran fiesta para todo su público a ver público fuerte el aplauso para el señor intendente organizador de este espectáculo se va, se va la monta la última, con esta cerramos la categoría de jineteada de Toros ahí está, le van a colocar el cinchón va a salir jineteando del barco Marcelo del barco viene bajando de los pagos de la fuerza del impenetrable chaqueño de los pagos de Juan José Castelli ya saben este paisano y está preparándose en el hongo del toro le van a abrir el portón de salida y se va a ir la monta señores con esta cerramos las cámaras que están tomando imágenes de todo lo que ocurre en esta gran fiesta campestre en esta espada de la verde y también los celulares, las cámaras fotográficas que también le van a sacar las fotos para llevarse el recuerdo de esta fiesta que hemos pasado en este año 2011 y en este mes de mayo que se va, se va el mes de mayo se va la última también la última monta con esta nos vamos al otro escenario para recibir a los ricos del chamamés para entrega de premios se va, se va a arrancar la última cañecilla que está, se va a votar en la fe el presidente del asunto nos vamos al otro escenario mayor muchísimas gracias por vista nos vamos al otro escenario